En acciones de prevención y combate al delito, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través de la Agencia de Seguridad Estatal, recuperó tres tractocamiones y una caja de carga con reporte de robo en diferentes municipios. Oficiales estatales aseguraron un trailer con doble remolque cargado con electrodomésticos y línea blanca reportado como robado momentos antes. A su vez, en la misma localidad, los elementos de la Policía Estatal ubicaron y aseguraron un remolque con un contenedor con reporte de robo como parte de los patrullajes de seguridad y vigilancia. En la comunidad de Cañada, municipio de Atotónico de Tula, otro tractocamión relacionado con reporte de robo fue localizado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República mediante su representación en Hidalgo. Finalmente, en el municipio de Tepetitlán, policías recuperaron un trailer con registro en el Sistema Nacional y tres motocicletas con reporte de robo que mediante trámites legales quedaron a disposición de autoridades ministeriales para las investigaciones en consecuencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones realizando reportes mediante el 911 de emergencias y 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.